La gente pide premio, gracias a San Barrensado. No te lo pregunto. No te lo pregunto. Dame un bolito por ahí. A ver, dame, dame. Perdón, no lo juro Chévere, bueno, gracias Chévere, suerte, chévere, gracias Ok, a ver Todo el mundo se lleva sus premios, ¿ah? Ahí está la barra de gloria Ahí está la barra de gloria Gracias a celular RepSobl 61333 No hay pueblo, pero lo que tengan Nos vamos sin nada Nos vamos sin nada Nos vamos sin nada A ver, todo el mundo